hola a todos los queridos intrusos e intrusas bienvenidos a mi canal una mail de cocina antes que nada no olvides suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo y así después no tendrás que andar buscando esta receta o este canal también para obtener más de 100 recetas paso por paso totalmente gratis fáciles y deliciosas los saluda su amigo el intruso de la cocina la sopa de tortillas o sopa azteca es una de las más deliciosas del mundo combina varios elementos de la cocina tradicional mexicana la cocción a fuego lento y una combinación de chiles secos y ahumados regionales de méxico las famosísimas tortillas de maíz doradas y el asado o tatemado de los chiles para potencializar su sabor todo esto da como resultado un fondo delicioso combinado con el sabor dulce y ahumado de los chiles que no son muy picosos y por eso es una delicia que los turistas adoran en nuestro país realmente es una joya de nuestra gastronomía mexicana a nivel mundial y el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa sopa de manera casera así que si ya están listos preparen las tortillas y vamos con los ingredientes pues bien amigos ya nos encontramos dentro de nuestra humilde cocina sean bienvenidos para preparar nuestra deliciosa sopa de tortilla vamos a necesitar dos alitas de pollo media cebolla cortada en dos cuartos un diente de ajo una ramita de cilantro un kilo de tortillas de maíz un chile ancho un chile guajillo un chile pasilla seis tomates rojos cuatro dientes de ajo cuatro hojas de epazote una cucharadita de pimienta y comino un cubito de tomate sazonado y estos ingredientes son para servir nuestra sopa y son opcionales crema ácida al gusto aguacate cortado en cubitos queso panela también cortado en cubitos y unos trocitos de chicharrón de cerdo una cucharadita de sal vamos a preparar nuestro caldo base para esto vamos a agregar el diente de ajo la pimienta uno de los dos cuartos de cebolla las alitas de pollo y el cilantro como este caldo va a ser el fondo que le des sabor a la sopa de tortilla necesitamos extraer los sabores hacia el líquido y por eso colocamos nuestros ingredientes en el agua en frío tapamos y encendemos la flama a fuego medio alto cuando comience a hervir destapamos dejamos que reduzca un poco y vamos a colar el caldo para reservarlo ahora vamos a retirar las venas y las semillas del chile ancho el guajillo y el pasilla solo necesitamos hacerles unos cortes después retiramos las venas y sacudimos las semillas y así nuestros chiles están listos para llevar a dorar en la cocina mexicana solemos dorar, tostar o tatemar los chiles para potencializar su sabor y esto le de un toque ahumado a las sopas y caldos que se preparan con ellos vamos a colocar un poquito de aceite en un comal o un sartén yo voy a utilizar este sartén de aluminio anodizado o aluminio duro este es perfecto para dorar y tostar cantidades pequeñas de granos o chiles vamos a dorar juntos el chile guajillo y el chile ancho solo buscamos un ligero dorado no queremos quemar ni tatemar solo buscamos un dorado ligero que le de ese saborcito ahumado a nuestra preparación y también vamos a buscar tostar un poquito más el chile pasilla esto es al gusto, hay quienes les gusta semi tostado y algunos les gusta totalmente tatemado ya que este chile se sirve cortado en tiras sobre la sopa y le da un sabor delicioso porque es un chile semi dulce así que lo vamos a cortar en tiritas y lo vamos a reservar ahora con el sartén caliente agregamos un poquito más de aceite y vamos a llevar a sofreír el ajo y la cebolla y nuestros tomates rojos solamente vamos a revolverlos un poquito para que se impregnen con el aceite y vamos a dejarlos tapados hasta que suelten su jugo mientras esperamos a que los tomates suelten su jugo llevamos a sauvizar nuestros chiles guajillo y ancho en agua caliente para poderlos adecuar no vamos a dejarlos mucho tiempo, 5 minutos bastarán para que se suavicen mientras tanto el jitomate ya soltó su jugo y cambió su color no queremos cocerlos, solo presazonarlos para llevarlos a licuar ahora llevamos a la licuadora nuestro cubito de tomate sazonado cortado en pedacitos junto con el jitomate, los chiles guajillo y ancho el otro cuarto de cebolla, los dientes de ajo, una taza de agua de cocción de los chiles el comino, la pimienta junto con una cucharadita de sal y licuamos todo muy bien ahora colocamos un chorrito de aceite en una olla profunda esperamos a que se caliente y cuando tenga una buena temperatura vamos a colar nuestra salsa con un colador de malla fina y vamos a sofreír la salsa podemos agregar un poquito de agua de cocción para enjuagar la licuadora vamos a colar todo muy bien sofreímos por aproximadamente 5 minutos mientras tanto podemos ir cortando las tortillas en tiras un poco gruesas y las reservamos y una vez que se haya sofreído el chile agregamos el caldo de pollo junto con las ramitas de pasote tapamos y esperamos a que hierva mientras esperamos a que hierva podemos ir friendo las tortillas en un sartén o en una cazarola profunda hasta que queden bien doraditas y las reservamos para servir aquí nuestro caldo ya hirvió así que nuestra sopa de tortilla está lista para servir pues bien amigos ya tenemos aquí lista nuestra deliciosa sopa de tortillas sin importar si la preparas o no es siempre una maravilla ver cómo se sirve esta delicia de nuestra gastronomía mexicana en diferentes regiones de méxico se sirve de diferentes maneras aquí en la ciudad de méxico se suele servir con un trocitos de chicharrón unos cuantos cubitos de queso fresco este es queso panela ahora vamos a coronar la sopa con un poco de crema ácida en el centro y aquí vienen las joyas de la corona unas tiritas de chile pasilla picado este no es un chile picoso es un chile bastante dulzón unos trocitos de aguacate fresco palta o abocados según la región de latinoamérica donde nos mires y obviamente no podían faltar unas cuantas ramitas de pasote para decorar y aquí la tienes una de las sopas más deliciosas del mundo según varios expertos de la cocina internacional junto con los chilaquiles, los tamales, el mole y los tacos este es un platillo obligado en tu visita a méxico pocas comidas tienen tantos elementos de nuestra cocina mexicana como la sopa de tortilla este no es un platillo dietético al contrario es un delicioso pecado así que vamos a rendirnos a la tentación y a probar mmmm ay mamá esto está buenísimo la combinación de chiles la cocción a fuego lento el sabor del pollo y la textura crujiente es algo que no se puede describir con palabras realmente tienes que probarla para entender su sabor es realmente una sopa única que difícilmente se puede sustituir en sus ingredientes aunque para los amigos latinoamericanos que no encuentran esos ingredientes pronto subiré un vídeo con una sopa muy parecida que se puede hacer con base de tomate y tortilla y alguno que otro ají latinoamericano así que estén pendientes de las próximas recetas del canal y no olvides escribirme en los comentarios si alguna vez has probado esta delicia en alguna de tus visitas a México y si les gustó el vídeo denle un like no olviden compartir suscríbanse a una humilde cocina y activen la campanita para recibir nuevas recetas gracias por su visita y nos vemos en el próximo vídeo